pues sí verdad que está haciendo? mire qué bonita la mesita que me vine allá ya la ve bien lavadita no vayan a creer que no y saben lo que más me gusta de aquí que no hay ni una mosca no hay a acabar sí aquí no hay mosca aquí cocina uno bien original bien porque será de verdad que aquí no hay mosca y por allá sí hay mosca qué será quizás porque hay más cosas aquí ahorita empezamos ya va a haber más tarde no haber mosca pero miren la piedrita que me vine allá acabar puramente en esa y que estás cocinando allá carnita pero de esa salada carne oreada de la que le llaman salada de la que le llaman oreada que chilotes pero quiero así hermoso quiero hacer este como un platillo así en el campo como un platillo así como como para almorzar bien rico uno así pérez que ahorita todavía ya este hombre caja y me termine trepino ya y yo también y yo también te va a agarrar rodajas dice que quiere decorar el plato y va a acabar todo solo aguacate lo va a poner más después y lo va a poner de tomate también y así con carnita lo va a decorar así o sea que esto vaya se va a llamar cocinando con marlena y en el río verdad y el niño bebé de aguantar yo creo que abajo está como abajo están mis hermanas lavando y andamos hasta aquí en el río rosario mucha no hay que caer el río de nosotros no aquí está aquí está bonita dije mi hermana que ahora fue en la mañana dice calucita dice que ahora jueves en la mañana verde y dice que está tan pero hoy no pasa no corre nada de agua está tan seco dice que todos los animalitos andan brincando los pescaditos pobrecito los pescaditos que son los malos de derecho te hubiera llevado agua de aquí para el río mejor porque no van los pescados de verdad que sí y la carnita que pasó ya casi está ok vamos a ir a mirujear pero ahí se está abriendo la carnita carnita frita carnita de tal y vamos carnita carnita frita prácticamente se hace así en la brasa va pero yo prefería hacerla así frita mejor frita me gusta más frita para yo agarrar las lonjas que no tengo te voy a decir que sí y vas a hacer las como se llama también hija las que traes de pollo que son este alitas empanizadas de pollo alitas son es que yo quiero prepararles un platillo pero pero es que está tratando la misión de hacer algo bien algo bien algo bien algo bien something good sabe lo que me acordé de que el día dijo hueso y usted mi cuñado hueso dijo no importa lo que hagan dijo pero lo que es de presentación dijo es lo que es la decoración que lleva te avanzaste a ese dicho me avasé a ese dicho cabal a ese dicho bien dicho mira la carne no hace que se queme verdad porque aquí está ya te hubiera ayudado ahí pero como me dijiste ponerte grabar pues si para que la gente no se pierda va la receta ajá receta esta también receta en el río de aventura con marlene okidoki este video es patrocinado por aceite orisol ajá ajá pues si vaya vamos a y ahí le va a poner carnita pues esta es la intención así es el pollo esperate hombre ajá le dije aquel día que llegó a la casa le dije mire usted le dice usted no va a querer algo de cena espérese me dijo espérese esperate decirle ajá pero te acordás cuando después que le diste un solo pasón le pegaron bueno para comer a los dipotos va que si ajá no el día que llegaron con peye por eso cuando estuvieron ahí en la casa jugando póker estuvimos ahí apocareando fíjate que fuera bueno hacer un video así fíjate de ajá donde está el pey el pollo pero yo no puedo jugar yo puedo grabar por eso vos estabas grabando ah vos podes estar cobrando casa dicen jajaja no yo no se como es eso como nunca lo he hecho ajá pero si fuera bueno va se esta viendo bien eso que estas haciendo me esta gustando me esta gustando me esta gustando me esta gustando ajá lastima que no puedo que no me la puedo que los minutos se me pasen a tu lado que te parezcas tanto a lo que habias soñado vamos a decirle a los escritores Marleni quería que le cantaras ajá que tus ojitos me traigan hipnotizados me esta gustando que ya te estes volviendo parte de mi vida y como te quiero mi amor por lo que haces de comer jajaja 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 andale cuadernos cuadriculados jajaja jajaja no digas eso la carne se esta quemando hija? todavía no le falta te falta si si porque no va a ser carne quemada no va a ser carne brita esta es carne super dorada no mira ah si esta quedando rica asi esta uy ya me vas a quemar ya me macheteo es que esta cocina aunque ya llevo un pie macheteado el alambre ese y vos me queres quemar las patas también no yo guarde miren asi no miren miren aqui en el rio esto es esto es riquisimo verdad que si un relax pasandola bien aqui con mi que? con quien? con quien? miren? miren? con quien? con quien? miren? 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 con quien? a ver el suyo a ver el suyo se lo he quitado se lo he quitado ah no jajaja si se lo quita le quito los dedos jajaja se dice que hay muchas personas que también mejor mentira que me preguntan fíjese que en el whatsapp ajaj pregúntame digale pregúntame se dice que hay muchas personas espere me voy a acomodar por aqui porque ya me duele el cooper de estar ahi jajajaja si se me preguntan de que esas piernas se ablandan mismo no y como? ajajaja que le preguntan la gente ahora si llame como de suelta lo que trae en ese pecho peludo me dicen miren a ver este Nia Marleni pero miren ve cuando me dicen Nia Marleni me hacen sentir como mas viejita ajajaja así de que mejor me gusta que me digan Marleni ajajaja no le gusta que le digan doña ajajaja es que cuando me dicen doña Marleni yo siento que soy demasiado grande es que ya soy y si yo ya soy mayor va porque ya tengo 35 años 36 años 36 años mas 5 son que? 45 cuantos? ajajaja quisiera que tuviera 45 años ni me volteara a ver ajajaja y este como se llama? bien muy bien y este bueno cuando me dicen asi ajajaja como mira Maribel guardia cuantos años tiene y mira como se miren a la mujer bueno ajajaja pues si ajajaja no lo que pasa es que se miran bien osea a pesar de su edad que tienen gente asi se miran bonitas todavía y se miran bien es que hay que tener uno el autoestima en alto ajajaja ajajaja pero lo que yo le quiero decir es que que cuando cuando digan asi va que mejor este que me digan solo Marleni esta bien ajajaja y este me siento mejor que me digan solo Marleni solo Marleni le gusta va ajajaja y este como se llama y pues si me dicen fíjese miña Marleni me dice como es su vida hoy como es su vida de casada es mejor o es mas o es mas o menos o es peor de que antes igual me dice mas entonces yo le respondo y le digo yo bueno gracias a Dios vivimos en paz tranquilos ajajaja y este a veces nos agarramos a patadas a pescozones pero vivimos tranquilos no mi amor Dios guarda el día que pase eso mejor cada quien por su camino y cada quien por el sin andar con muchas cosas asi hija y la otra carne ah ah aqui esta ah ok pero esta para mas tarde si por eso porque para el almuerzo digo yo si viene con y los otros cipotas como allá abajo están pero aquí estan lavando no pero ahí están haciendo sopa allá abajo supuestamente sopa de pollo supuestamente pero como yo le dije que íbamos a tener un pejito de carne aquí a de repente vienen por aqui ajajaja y este y bueno y como se llama y me dijo ajajaj y yo le digo va que es asi como no te acuerdas de algo de aquí abajito que te acuerdas con la jessica que agarramos a cascarazos y este como se llama y ya le digo que problemas nunca faltan en el hogar es mentira pero nosotros tratamos la manera de vivir un poco y bastante mejor que antes porque este y luego uno toma la decisión de dar un paso así va porque uno va a hacer que las cosas cambien así de que bueno yo me siento feliz tranquila y mejor este 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 como se dice hogares perfectos creo que no hay creo que no pero cuando nosotros tenemos una controversia o un mal un disgusto así tratamos la manera de ella y yo que estoy aquí detrás de la cámara este a arreglar los problemas sin andar con con como se llama con gritos con ofensas sin ofensas pues porque no ahora sí verdad así de que éste como le digo en vivir la vida si tranquilo tranquilo relax relax este ya hasta la carne mi amor la carne ya estuvo vaya pues la tortilla está freyendo ahí ok ajá y este y está quedando está quedando riquísimo no lo estoy viendo no lo estoy viendo no lo estoy viendo no lo estoy viendo pero cómo está quedando eso y quien lo preparó pues obvio diga usted o sea hello anoche anoche te dice que quitar la cachucha los lentes y que se alborotar el perro como que era loca se miraba chito saludos este saludo para chito y para toda la pandilla que sigue chito la gente que está ahí pendiente de los de chito los vidas de chito este hija ya tengo hambre amor si me está dando mentira ya casi dije tranquilo tranquilo camino mira este me están mandando una foto de ya era este de que es que están haciendo una sopa mira la comida que era haciendo una sopa este pues hija ya estuvo puedo enfocar la comida ya me faltan las alitas y le va a poner no y va a ser uno y uno pues por eso un platillo mixto ahora lo voy a ver vea loco yo lo mire de los escritores quiero que lo vean que lo vean vale miren el platillo que preparó Marleni limoncito, aguacate, carne, cebollita, tomate, pepino dije ¿y por qué no trabajas en un comedor? también sé que mi mayor deseo es algún día tener algo de vender comida quiere poner un comedor no, tal vez un comedor, comedor no porque no hay que hacer ambicia tanto pero tener un puestecito donde vender comida la cuestión aquí donde vaya pues sí, es que ese es el problema se le apagó el juego camarada no, lo que pasa es que no le quiero dar mucho porque me va a quemar el aceite se va a quemar el aceite le estoy robando carne que tengo aún me parece haber un lindo gatito está bueno, está bueno, está bueno en la cama Smiley se juega para donde tus hermanas yo creo que sí para allá de ver agarrado ¿allá vas a besar con ella? ay, ahí está grosero ¿dónde está? allá está viejo guamberi, veniste a la sombra estaba, mire veniste, viejo guamberi ¿qué andabas haciendo por allá? veniste, viejo guamberi ¿qué pasó? niño bebé vengase 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 déjalo que me vaya a descansar ¿o querés descansar, viejo guamberi? ¿ya te di guamberi? ¿todavía no te ha picado la tripa? ya está la comida, mi amor ya está la comida ay, él se siente así bien bien grande se siente el vengase ven esta viejo guamberi es que, mire, no hay cosa más bonita que uno en su casa tener bueno, para mí para mi forma de ver como mujer me encantan lo de las plantas y me encantan los perritos y los gatos eso es lo único que me encanta ah, y de aves los pichiches los pichiches le gustan los pichiches animales muy budiciosos son pero me encantan los animales cada rato le hacen son bonitos es uno de los animales que a mí me gustan y este, los perros, los perritos me fascinan, me encantan ah pero, y los gatos, verdad, pero ¿a usted no le gustan los gatos? es que muchos pelos botan si, yo lo sé no más que bueno porque se comen los ratones y limpian la casa se comen los ratones en las casas pero sí, este, a mí me encantan los gatos ya primeramente Dios pase todo esto del encierro ajá ay, voy a retomar mi trabajo que tenía de la ropa porque es que, verdad, yo ya estoy de estar encerrada, así más tarde ¿quiere comprar ropa y salir a vender ropa? pues sí, seguir el trabajo que siempre he tenido cabal vamos a salir a vender ropa, verdad? usted no sale conmigo ay, ¿por qué no? póngale un reto, suscriptores cuando pase todo esto y yo vaya a traer ropa que salga a vender conmigo vamos a ver si tiene valor de guindarse el... ¿por qué no? ¿y por qué no? y que se ponga toda la chorrera de brasieles aquí diciendo que... y por qué no, pues y no así me trababa el gancho lleno de frutas para ir a vender, pues ¿ah? pero ese es diferente ajá, ¿cómo que dices? es venta, es venta, es negocio es diferente porque, imagínense bueno, viene usted y cualquier este... cualquier este persona le dice ¿cuánto vale una cora? se lo compran, va en cambio un brasiel un sostén eso cuesta 3 dólares cada sostén ¿cómo les puedo decir ahí a la gente? mírenselo, a ver si se les queda jajaja ¿ah? jajaja ¿ah? no no se puede 10 vaya, yo les puedo decir que acepten falta ajá, yo les puedo decir sí, mírenselo aquí enfrente a mí si les queda, bueno si les queda, no regalen ah, no no porque es negocio no se les puede regalar vaya, pues entonces nos vemos en otro video más ahí en Aventuras con Marleni y bendiciones cuídense mucho pásenla bien hagan el bien y sin mirar a quién pero... vamos a ver si se les queda